Tras poner en marcha el programa de becas a personas con discapacidad en Tlapa de Common Fort, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el programa beneficiará a un millón de mexicanos que recibirán un apoyo mensual de 1.274 pesos. El mandatario sostuvo que para la seguridad en el país está planteando reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional para recibir apoyo de la Secretaría de la Defensa. Vamos a seguir avanzando. Hay muchos rezagos. En el tema de la seguridad ya estamos creando una estrategia que va a consistir en constituir una Guardia Nacional. Vamos a unir a la policía militar, a la policía naval, a la policía federal y se va a crear la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública. Esto a algunos les preocupa porque piensan que se va a utilizar a las fuerzas militares para reprimir al pueblo. Yo les digo a ustedes, empeño mi palabra en mi carácter de presidente de México y como comandante de las Fuerzas Armadas, nunca jamás voy a ordenar al ejército, a la marina, a la policía que se reprima al pueblo de México. Eso ya se acabó. Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, hijos de obreros y los estoy llamando para que nos ayuden porque nos hace falta la seguridad nacional, nos hace falta la seguridad interior, pero lo que más nos hace falta es la seguridad pública, que ya no asesinen a la gente, que ya no roben, que no extorsionen, que no secuestren, que el ciudadano pueda caminar con confianza y con libertad de que no va a sufrir una agresión. Y para eso necesito del apoyo de los integrantes miembros de las Fuerzas Armadas, tanto de la defensa como de la marina como de la marina y se le va a dar un giro a esas instituciones, ya constituida la Guardia Nacional, esas instituciones van a tener una formación especial en respeto a los derechos humanos y en el uso adecuado, correcto, prudente de la fuerza, que no haya excesos, que no haya represión, que no haya masacres y va a haber seguridad para todos los mexicanos. López Obrador confirmó que en la base aérea de Santa Lucía habrá una feria internacional para vender enlotes, aviones y helicópteros que se usaban para el transporte de altos funcionarios. Notimex